Oiga, Capeche, y vamos a tener una gente nueva que va a entrar. ¿Una gente nueva? Ópticas económicas. Ópticas económicas. Ustedes no podrán venir a parodiar ahí a Ópticas Económicas. Ópticas, ópticas. Sí, para que la gente de Ópticas Económicas se ponga contenta. A ver, esa sí es una solución para el pueblo de Costa Rica. ¿Dónde tiene que comprar usted? En Ópticas Económicas, lentes de la mejor calidad. Seguimos parodiando y que venimos a parodiar que Ópticas Económicas también va a patrocinar. Y por eso es que le digo, como que lo digo a quien. En Ópticas Económicas, para que usted mire bien. Y en Ópticas Económicas, para que usted mire bien. Oiga, si me pongo anteojos nuevos, pues la veo de maravilla. Y con Ópticas Económicas voy a ver más linda la chiquita. Yo no sé qué voy a hacer, por eso doy equivocada la frecuencia. A la mujer que... Claro, ya nos dimos cuenta. Recuerde, Aritos, así que para que usted tenga bien cómodos los lentes, ¿verdad? Ópticas Económicas. Aritos, a su medida. Yo necesito arreglar los míos. Y aparte hasta le ponen el nombre, papi. ¿Le ponen el nombre? Claro, porque acaso llega uno así como usted, medio abusado. Sí, pero ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo el Campeche Nica? ¿Me le ponen ahí? Bueno, sí, claro, le ponen el Campeche Nica. Me gusta.